El Centro de Enrique El Centro de Enzo Bruno Juan Cabrera Para poner el partido 1 a 0 A favor de Crucero Convirtiendo el primer gol En su vida Y también De este partido Llegaría el empate Sí, por intermedio de alguien Que se está acostumbrando a marcar Todos los fines de semana Para Bronda Drogué Tiene 10 tantos en el certamen Está 1 Andrés Chávez Se llama Mariano Guerreiro Hombre de Argentinos Juniors El cambio ingresó Burto Boy En Bronda Drogué Tenía un dolor Sí, un dolor de cabeza Muy importante Matías Giordano Que le nubló la vista Y por eso debió salir Fue artífice del ascenso Pero después perdió el puesto Exacto, perdió el puesto Con Giordano Burto Boy tuvo mucho que ver En la tarde de los penales Frente al Magro Para que Bronda Drogué Se consagre En el torneo reducido Y termina ascendiendo Llegaría Este penal Después de la infracción Que le convierten A Bruno Para que Exista la chance Para Crucero del Norte Que en los pies Del cachetón Juan Manuel Olivares Cruzero del Norte Termine dando vuelta A la historia En realidad Había empezado ganando Y termine dando vuelta Lo que era un empate Transitorio Olivares Que había marcado Frente a Patronato El pasado 8 de noviembre En el triunfo 1 por 0 Una chance más Es para Ariel Cólcera Que pega en el palo Ha ganado Crucero del Norte Tras 23 partidos Y llega a la tercera colocación De la B Nacional Tuvimos partidos Cerca de ganarlos Pero no No se nos pudo dar Pero igualmente Nosotros tenemos que Sionar el punto Para nuestro objetivo Repetitivo No es que hacer Las segundas ruedas Son todas difíciles Todas difíciles Todos los equipos Se hacen mucho más parejos Arrancan los que tienen Grandes individualidades Lo importante es Que sigamos Sigamos mirando para arriba Pero con los pies sobre la tierra El objetivo es claro Y no podemos desviar de eso Ahora pero cuando abrís El diario el lunes ¿Qué tabla mirás? No, no, no No, también No te voy a negar Es lindo verse ahí Este No te lo voy a negar a eso Pero Tenemos que seguir sumando Como te dije recién Tres puntos Contra un equipo que es directo Estamos todos apretados En siete, ocho puntos Y viste Cuando te agarran las rachas Son complicadas Y tenemos que estar preparados Sobre todo mentalmente Para entender A lo que jugamos Y para qué estamos Este triunfo de Crucero del Norte Le quita la posibilidad Independiente En caso de ganarle a Ferro Hoy de poder adjudicarse El tercer lugar En posición de ascenso Para la B Nacional Un mal despeje de Rubén Maldonado La chance para que Martínez Bulota Salga rápido Y le tape la chance Alexis Canelo Estamos viviendo en corrientes El empate entre Boca Unidos Y Almirante Brown Boca Unidos Que se adjudica 14 partidos Sin perder en condición de local La historia de Almirante Brown Viene un poco más compleja Desde que le ganó Independiente 1 a 0 Porque nunca más Se encontró con el triunfo En el campeonato Ya son 5 partidos Sin ganar Con 3 empates Y 2 derrotas Partido con pocas situaciones Que terminó igualado 0 por 0 Y en cuanto a las posiciones generales Van Fiel y Defensa y Justicia Suman 33 puntos Con 16 partidos jugados Uno más tiene Crucero del Norte Que suma hasta aquí 29 26 para Unión Instituto con 25 Misma cantidad De unidades que Independiente Que también tiene que hacer lo suyo Atlético de Tucumán En el puesto número 7 También con 25 unidades Vamos a los partidos para hoy Lo dicho A las 5 de la tarde Juega el líder Van Fiel Después de dos derrotas consecutivas Con Carlos Maglio como árbitro Visitando Pergamino Estará frente a Douglas A las 8 de la noche Aldocibe en Mar del Plata Contra Unión Laverne Tello estará en Huracán Villa San Carlos Patronato Esportivo Belgrano Pedro Orgañarás Sí señor Volviendo a dirigir Y a la misma hora Independiente Con Suárez Frente a Ferro 21 a 30 El horario para Independiente Derribada Vía de Mendoza Que recibe a Sarmiento Con el arbitraje de Castro A las 21 a 15 Entonces 15 antes Atlético Tucumán Recibe a Talleres Con el arbitraje De Juan Pablo Pompei Y Penel Será el árbitro Entre Instituto Y Gimnasia de Jujuy Más tarde a las 22 a 15 En Paso 1 ¿Veis? Gracias por ver el video.